La imprudencia al conducir y no mantener una distancia correcta, cobraron dos nuevas víctimas en las calles de Ciudad Juárez. Al registrarse esta mañana un trágico accidente en el que un niño de tan solo 6 años de edad y su padre de aproximadamente 30 años, murieron arrollados por un camión de transporte de personal, tras chocar con una camioneta. El lamentable accidente ocurrió poco antes de las 8 de la mañana, en el cruce de la avenida de las Torres y la calle Ramón Rayón, cuando las víctimas viajaban en una motocicleta y se impactaron contra una camioneta que circulaba frente a ellos. Desgraciadamente, al caer ambos al asfalto quedaron justo en medio de un camión de transporte de personal, siendo atropellados con las llantas traseras, perdiendo la vida de forma instantánea. Conforme al peritaje emitido por la Coordinación General de Seguridad Vial, el responsable del fatal accidente fue el motociclista, al no mantener una distancia prudente entre vehículos. La Corporación Vial instó a los automovilistas a conducir con precaución y atender el reglamento para evitar que este tipo de lamentables hechos se sigan registrando en las calles. Gracias por ver el video.